No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti Mi razón para sonreír es que cada día seas más feliz por mí Quiero tomar de tu mano, sentir el abrazo Que siempre me das, sabes que guardo un recuerdo Tan dentro de mí, tan dentro de ti Nunca te voy a olvidar, porque no regresará Nadie como tú, jamás No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti Mi razón para sonreír es que cada día seas más feliz Oh, volver a ser chévere No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti Mi razón para sonreír es que cada día seas más feliz por mí No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti No tendré nada que decir, solo una mirada queda para ti Oh, por ti Oh, oh Oh, oh Oh, oh